Un soltero que gana 17.500 pesos de promedio, ¿sabes cuánto paga por año? A ver. 27.500 pesos, un sueldo y medio, eso es lo que le descuentan. Impresionante. ¿Qué pasa con la pérdida que tiene? Una pérdida entre el 12 y el 25% de su poder adquisitivo con este descuento de ganancias. Como te decía, las horas extras, los descuentos varían entre el 27 y el 35%. O sea, vos por cada hora extra que haces, no la vas a cobrar entera. Te van a descontar esto.